Listo, vamos a hacer un nuevo video, pues estoy en mi cuarto, mira, no hombre, super La verdad es que ese leotardo está muy bonito, gracias, ¿qué? No había para hombre Super varonil, por supuesto, hashtag humildad, por supuesto, mira, super varonil mi nuevo cuarto Nice Discubrebocas con los que salgo a la calle, nice, ¿pero por qué te ríes? Intermedio Ve por unas botanas y tráeme una soda dietética, por favor Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro video para el canal Y pues como lo vieron, están en mi super cuarto HDSTM, super varonil, como debe de ser Ya habían visto mi cuarto antes, pero bueno, pues esta es la sucursal B Vamos a empezar con un video de preguntas y respuestas, ustedes dejaron sus preguntas ahí en el tab de la comunidad Y pues ahí lo estuvimos diciendo en directo, pues ahí algunos dejaron y eso es lo que vamos a hacer Así que, pues empecemos con el Niaumadísimo Ok, Miau pregunta Sí Con la refinería de Halloween Nowy, ¿crees que empiecen a darle refinería a todos los que se centrarán en aquellos con arma legendaria? Y fíjate que yo creo que sí van a empezar con los de temporada, los seasonal Porque es que hay unos como Nowy, mi ahumadísimo saludos Este, hermano, HDSPM, John Connor de los videojuegos y Luz de Nuestros Corazones Fíjate que yo creo que van a empezar con eso porque están ya muy, muy opes las nuevas unidades Entonces yo creo que ya van a empezar a meter, como que a tratar de nivelar esas unidades que ya nadie usa Entonces yo creo que es lo que va a pasar Como que legendarios va a ser con el remix Pero los especiales como Nowy, va a ser a través de refinerías Yo digo, ¿eh? Gabriel Coria Campuzano dice Si en la Stallant va a ser en el mismo mundo, pero los materiales de minas no se regeneran Entonces sería mejor uno nuevo, ¿no? Ok, sí, ya me había dicho Shamil, Lance Este, lo que vamos a hacer es, por eso les decía que vamos a hacer Vamos a empezar a hacer esta LAN, el servidor, el sábado Lo vamos a hacer en esta LAN 1, o sea, ya está, debería de ser el 4 Pero vamos a hacer el 1 en HD Pero con servidor, tal vez compre el servidor Pero va a ser ahí donde estamos No vamos a aprovechar los nuevos materiales Sino que lo que vamos a hacer es terminar esta LAN Lo vamos a dejar bien, vamos a subastar casas, etc Terminamos la aventura del Ender Dragon y todo Y luego hacemos un nuevo mapa y ya ese va a ser el 4 Va a ser, la temporada va a estar dividida en dos partes ¿Qué es lo que más esperas de Fire Emblem en general para los próximos años? Saludos y buena suerte en todo Hashtag mamadísimo Ah, gracias Lo debe de ser, mamadísimo siempre Cielos, que macizo Hashtag comidad Y yo lo que pienso es que lo que se viene después es un nuevo juego No creo que haya un remake, todo el mundo está con que remake, remake, remake No, vale Entendamos una cosa que Fire Emblem viene de 5 entregas o 4, más o menos De casi quebrar y desaparecer Así que apenas se está recuperando Para que ellos hagan un... O sea, si venían de que iban a quebrar ¿Por qué hacer un remake de algo con lo que iban a quebrar? Vale, entonces por eso no Ya lo habíamos platicado, yo pienso que no Pero sí va a haber algo nuevo, eso sí Irene, si nos estamos luchando y se nos cae el jabón ¿Se limpia el piso o se ensucia el jabón? Ah, caray Yo creo que los dos, ¿no? Ocurre al mismo tiempo Pues se ensució, pero también se limpió el piso ¿Cuáles son los personajes más rotos de Fire Emblem? Creo que son las Aydon, las... Las Mere Aydon, Mere Y yo creo que... Híjole, pues es que son acorazados al final de cuentas Pero por ejemplo, unidades nuevas legendarias Como mi rol de Legendary Cloud Pues también dices, tú están bien OPEs, ¿no? Pero yo creo que... ¿Qué hacen de todo? Yo creo que estas unidades, ¿no? De Draco Scamers, a mí me parece Ok, Fran ¿Por qué ya no tengo mi llavecita, Debo? Confío en ti Pues porque tuvimos que recortar los moderadores del canal YouTube nos dijo, y esto ya lo he contado en directo Que teníamos que reducir moderadores a 3 hombres y 3 mujeres de preferencia Entonces lo que hice, reducirlo a 6 Pero en realidad son como 10 más Nelson Abisari Sotis ¿Te gustaría un crossover de FE con otros exclusivos de Nintendo? Nintendo, por ejemplo, Zelda Ok Pues crossovers ya existió de Fire Emblem Heroes Ya existió Que fue con Dragalia Lost Eso no va a existir, no va a haber crossover Pero si lo hubiera, a mi parecer O sea, lo más adecuado es que empezara con Dragalia Lost Que fue con quien tuvo su primera colaboración fuera del juego Yo quisiera eso Y después de eso Pues como todo fanboy de My Hero Academia Yo quisiera que fuera con esa Uy Ok El gato maestro ¿Qué esperas para este 2021 en videojuegos en general? El gratis El 2021 ¿Este 2021? Ah caray Un resident al canal Cebadísimo el Cruelé ¿Por qué? ¿Qué crees mi Cruelé? ¡Uh! Hashtag Solón más 10 del Cruelé Acuérdate de Cruelé Para mi cumpleaños Y aparte de eso Cruelé Este Cebadísimo No creo Porque es exclusivísima del lore del canal Aparte ayer Tipis hizo Casi carmesí Pero No puedo hacer nada Porque tiene ese aspecto Pero Hashtag Humildad Y se viene ¿Cuál era la segunda? ¿Regresaría algún resident al canal? Híjole YouTube yo creo que no Pero sí en Twitch Allá nos vemos en Twitch Con un resident sí Yo creo que a lo mejor el 5 Porque es el que me falta Ok Smapa Renacido ¿Qué esperas de Pokémon Unique? Mucho competitivo Que nosotros Vemos ahí Sí como siempre lo hemos hecho Pero ahora lo hagamos en tiempo real Estemos ahí todos nomadísimos Conviviendo Compitiendo Operando Yo creo Yo espero Mucho contenido Espero Una buena vibra de todos Eso es lo que yo espero Diego Mon Oye Mada ¿Quieres ser mi novia? Nos van que galar ¿Que sí? Hay algo que este joven no haga bien Irene ¿Vas a ser speedrunner en Minecraft? No No es chido No me late Pero sí Una a lo mejor serie solo De temática De Streamer vs chat Kotopi ¿Te gustan las chimichangas? No te perdono Kittipis Listo Mister Don Mago Yush Usted es buena persona Sí Y también ella La niña A él ya sabe Mapa renacido ¿Ya te presto el Mago Zucchini? Para que te eches bailes sexys No No me lo ha prestado Y de hecho eso era lo que quería Este Traerlo hoy Pero pues no se pudo Entonces con eso ya respondimos las preguntas Este Espero les haya gustado el video No se pierdan Recuerden todos los directos Todos los días en Twitch Y aquí en Youtube Dale like Suscríbete Y gracias por ver Saludos Música Y Y Y ¡Gracias!